¿Eres propietario de una poderosa Toyota Hilux y estás buscando reemplazar algunas piezas para mantener su funcionamiento en pleno estado? ¡Tenemos buenas noticias! En Repuestos Gigante entendemos la importancia de mantener tu Hilux en óptimas condiciones y estamos aquí para ayudarte. Contamos con todo lo necesario para el funcionamiento interno de tu Toyota Hilux, como las zapatas y pastillas de freno, un elemento esencial para la seguridad de tu pick-up, estas piezas trabajan incansablemente para garantizar un frenado eficiente y seguro. En Repuestos Gigante te ofrecemos zapatas y pastillas de freno de alta calidad, diseñadas para mantener tu Hilux bajo control en cualquier terreno. El plato de presión y disco de clutch es el corazón de la transmisión de tu Hilux. Estas piezas trabajan en armonía para un cambio de marchas suave y eficiente. En Repuestos Gigante comprendemos la importancia de un embrague confiable y por ello te ofrecemos conjuntos de clutch completos, incluyendo el plato de presión y el disco de clutch, para que tu Hilux siga rodando sin problemas. Aquí tenemos el rol de empuje, la bomba auxiliar y bobina de encendido, tres componentes cruciales para el rendimiento de tu Hilux. El rol de empuje garantiza un cambio de marchas fluido, la bomba auxiliar mantiene el motor en condiciones óptimas y la bobina de encendido asegura una chispa potente. Pregunta por lo que necesites y con gusto nuestro personal experto puede asesorarte. Además, puedes encontrar en nuestros pasillos una amplia variedad de repuestos y accesorios para personalizar tu Hilux según tus necesidades. Nuestro compromiso es brindarte la mejor experiencia de compra con calidad garantizada en cada pieza que elijas. En Repuestos Gigante nos esforzamos por ofrecerte precios competitivos y una excelente relación calidad-precio en cada compra que realices. No arriesgues la calidad ni el rendimiento de tu Toyota Hilux con repuestos de origen desconocido. Confía en Repuestos Gigante. Recordá que en Repuestos Gigante encontrás siempre repuestos de calidad al mejor precio y con la mejor calidad. Solo en Repuestos Gigante, donde sí hay.